Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal en el día de hoy, martes, Aries. Es momento de actuar y de llevar a cabo tus proyectos. No tengas miedo de mostrar tus innovadoras ideas en lo que al amor y al trabajo y a tus estudios se refiere. En el campo del amor, no esperes. Ahora, mucho progreso. Mantente alerta. Tus números de suerte son el 51, el 18 y el 30. Tauro, tu confianza, tu apariencia y tus renovadas energías serán la combinación perfecta para que obtengas el éxito. La ayuda de familiares y amistades no te faltará. Tu pareja resentirá tu falta de atención, ya que estarás desde hoy muy ocupada. Tus números de suerte son el 32, el 42 y el 10. Géminis, es momento de comunicar aquello que no te agrada. Busca, escoge aquellas personas en tu vida que compartan tus mismos intereses. Esto hará que cualquier actividad o trabajo que tú lleves a cabo sea placentero y te dé buenos resultados. Tus números de suerte son el 16, el 7 y el 14. Cáncer, entierra el pasado y vive plenamente el momento presente. Todo aquel que llegue a tu vida te dará una lección o te va a traer un mensaje que te va a llevar a ponerte en contacto con tus verdaderas esencias como ser humano. Tus números de suerte son el 17, el 4 y el 16. Leo, continúa dando siempre lo mejor de ti. Tu opinión será muy valorada. Reconocen tus esfuerzos, tu trabajo y se te presentan nuevas oportunidades para expresar tus talentos. La comunicación, las discusiones constructivas te llevarán a organizarte y a lograr lo que tú deseas. Tus números de suerte son el 23, el 5 y el 25. Virgo, tu personalidad experimentará una transformación total. Algo que quedó inconcluso en tu pasado se repite para que ahora des una solución. Descubre secretos y aspectos ocultos de tu existencia. Manías, traumas y obsesiones desaparecen todos de tu mente. Y tus números de suerte son el 24, el 11 y el 13. Libra, piensa bien las cosas. No tomes decisiones si no tienes dudas. Quieres jugar todas las bases en el juego del amor. Y al final saldrás perdiendo si no tomas con mayor seriedad los sentimientos de los demás. Tus números de suerte son el 31, el 29 y el 8. Escorpión, toma las cosas con calma. Durante el día de hoy, últimamente, has estado de un lado para otro sin tomar descanso alguno. Aprovecha mejor tu tiempo. Si te organizas desde temprano y si te mantienes fiel a tus planes, asuntos de amor se resuelven a tu favor. Y tus números de suerte son el 44, el 9 y el 5. Sagitario, desarrolla paciencia. Sobre todo las estrellas te aconsejan que seas perseverante. Pasa por alto los detalles que te roben el tiempo, la energía, ya que estarás muy voluntariosa. No malgastes tus energías tratando de convencer a otras personas de que tú estás en lo cierto. Tus números de suerte son el 7, el 14 y el 20. Capricornio, lánzate sin miedo alguno a realizar tus metas. Diversifica tus intereses para que pongas un poco de acción en tu diario vivir. Tu imaginación se exalta, por lo que es buen momento para poner en marcha ese proyecto que tú consideras un tanto fuera de lo común. Y tus números de suerte son el 35, el 15 y el 3. Acuario, asuntos de amor, asunto de estudio, asunto de familia que necesitan ser discutidos, hablados o establecidos. Se encuentran bien aspectado para ti. Tu hogar, tus raíces y tus sueños para el futuro cobran suma importancia para ti en estos momentos. Busca un centro de apoyo y tus números de suerte son el 42, el 37 y el 21 PISIS. Tu interés se concentra en tu trabajo, en el amor, en los estudios. Es momento de actuar y de llevar a cabo tus proyectos. No tengas miedo de mostrar tus innovadoras ideas en lo que a tu trabajo y al amor se refiere. Cuídate, cuídate, que te quieren traicionar, pececito. Y tus números de suerte son el 51, el 18 y el 30. Hasta mañana, si Dios quiere, vuelve tu horóscopo personal.